Más o menos Pero cuando estés mi vecino La bicequipo gana tres, ¿no? El doble, el doble, sí Debajo de la cicatriz Todavía hay gestos que recordaré Debajo de noviembre en ruinas Quedan cosas tuyas por desembalar Ahora duermo en esta caja Apuntalada con tu foto de carnet Y un par de hojillas de tu pelo Que más de una vez te quise devolver Debajo de las picadrices Se agolpan las grietas que van a estallar Y un probo que un noviembre enruina La explosión de gas y el traguera mundial Pero no, lo siento Pero no, pero no, lo siento Pero... Debajo de las picadrices Las heridas sangran con absurdidad Debajo de noviembre enruina Se saqueó en práctica habitual Los voluntarios del olvido Recogieron muestras de tu irrealidad Con zonas de temperatura No dejaron claras No lo puede ser No me digas que no hay nada que hacer No me digas que me alegre porque no puede ser No me digas que me alegre porque no puede ser Pero no lo siento, pero no me pidas que me alegre porque no sé Lo siento, pero no es el primer diario del nuevo martín de la nueva década Son páginas enteras de noches en verdad que he quedado en la cara Lo siento, pero no es el primer diario del nuevo martín de la nueva década Son páginas enteras de noches en verdad que he quedado en nada Gracias por ver el video Gracias por ver el video